azul sobre naranja, la cabeza está en relieve, la cabeza de este reptil, que parece una iguana, muy estilizado, muy rudimentario y está en esgrafiado, recuerdo la palabra esgrafiado quiere decir incisión sobre barro posible, en este otro vaso igual vemos la cabeza en relieve, pero ya el cuerpo está dibujado, por supuesto representa a un mono, con emblemas de fuego y cambio de eras. Sí, también hay importante, los mayas conocían como chuenilquín, el mecanismo del tiempo. Sí, chuenilquín quiere decir eso, literalmente el mecanismo de los días, de los quines. Otro caso de vaso esgrafiado con un dibujo abstracto, la lista en su tiempo, pero se fue transmitiendo una y otra vez, se hizo esquemático y termina siendo una abstracción, los vasos mayas, seguimos con más dibujos abstractos, aquí vemos un vaso que representa al maíz, a la serpiente, y a la semilla, es una belleza este vaso, muy sobrio. Más temas de garzas, o el tema de Aztlán. Estos vasitos, así que pote no es una palabra que se entienda, estas vasitas son muy comunes, un mono con una mazorca de maíz, no, con un cacao, un mono con un cacao, representa el arte y la sabiduría, la asociación mono-cacao. Y Frank, nos preguntan que qué significa ese peinado que tiene ese mono, si era la moda o tiene algún símbolo. Hasta el fin, hasta el periodo, mi chica se representa como un peinadito mójica, una piquita de pelo arriba. Yo no sé si porque aluden a alguna variedad de mono que tenga esa cresta de pelo, porque es una mera convención estilística, pero es parte del mono. Donde veas, de hecho, el mero peinadito está aludiendo al mono, y el mono representa a los seres que nos precedieron. Es curioso cómo la religión mesoamericana, hasta donde yo sé, es la única verdaderamente evolutiva del mundo. Primero, porque no tiene una creación perfecta. Es decir, los dioses no crearon al mundo de una sola vez, sino que lo intentaron una y otra vez, y otra vez fallaron, en todos los casos. Esto nos está hablando del método del sabio error. Y segundo, porque dice claramente que nuestros antepasados fueron monos. Entonces, estamos en presencia de ideas evolutivas. Correctas o incorrectas, pero son ideas evolutivas. Y me llama la atención porque esto dista mucho del pensamiento religioso occidental que piensa, ya sabes, que Dios creó al mundo en seis días, al hombre lo hizo una bola de fango a los animales y se sabe que lo hizo. Hay una gran distancia en ese pensamiento. Aparte, la idea occidental es que Dios es perfecto, por lo tanto hizo el mundo perfecto. Que porque ahora está todo imperfecto, bueno, eso es algo que es difícil de explicar. En el ideario mesoamericano es muy diferente. A mí me gusta la vasija que hay aquí porque tiene influencias náhuas en su concepción. Y es también, es prácticamente un vaso retrato. La figura está modelada de esta manera que uno podría incluso reconocer esa cara. Sin embargo, no es una cara literal de una persona. representa al sol. Esos ojos extraños, cuando ven ojos inhumanos, imágenes extrañados de dientes labrados en forma de signo de espíritu. La T es el glifo maya del espíritu. Se lee como ik, quiere decir viento, aliento, vida, espíritu. Cuando los dientes están labrados así en forma de ik, y los ojos están extraños, con pupilas, digamos, extravicas, eso representa al sol y al poder solar. Esta pieza además me recuerda a la corona que tienen y sus orejeras. Me recuerda a una pieza de de Cholula que tal parece un retrato de de Seacato. ¿Te acuerdas, Vicente? Sí. Aunque en realidad es una personificación de Chipe Tote, te voy a decir. Pero tiene tanta expresión que parece el retrato de una persona. Muy brevemente voy a pasar así imágenes para que las puedan observar y con comentarios generales. Las vasijas podrían ser de muchas formas, incluso redondas. El tema del monito asociado a un vaso es un tema muy común. Podrían ser incluso asimétricas, como en este caso. Si tienes algo que comentar mientras voy pasando, Vicente. A mí me gustaría detenerme. Sí, alabastro, ¿no? Transparente. Translúcido. Y no es dibujo lo que tiene, sino un esgraciado muy fino, muy delicado. Un alabastro que se es cuidadoso al trabajar. Que es un individuo con un tocado de estrellas. Un gran penancho, otra vez a su espalda, que termina en una pata. De jaguardo. Sí. Vasocódex. Este... Es una vasija que... Y que representa... A ver qué animal representa, Vicente. Bueno, tiene como nariz, las antenas de una mariposa. Sí, pero esa nariz... ¿Fauces de jaguar? ¿Cuál es? Es un murciélago. Ah, es un murciélago, sí. Es un murciélago. Mira, otro personaje que baja, que desciende. Pero en este caso se ve más claramente que está descendiendo. Es como Tlahuizcalpantecuti, ¿eh? Y como Venus. Más vasijas... Este es un esgraciado muy fuerte que llega a ser ya relieve. El tema de... Mira que individuo pintando, fija, o esculpiendo. Sin embargo, lo que estoy viendo aquí es como una especie de antorcha, ¿no? Sí. Y la atención que le está como esculpiendo con un punzón o algo así. Exacto. De otro lado... Está asombrosa esa pieza. La escritura está interesante porque los puntos que ordinariamente se colocan debajo, están encima. Eso nos da idea de la plasticidad de la escritura mesoamericana. Arriba de todo hay un glifo que se llama cuatro. Ajau. No, hay un canajau. Después un trece con algo más que no me atrevo a leer, a menos que... Sí, habrá que ver el detalle. Así es. Aquí tenemos otro glifo calendárico. Son esos dos triángulos que salen a los lados, a los dos. Voy a amar ojo a esas cuentas. Y encima hay glifo de fuego. Así que cuando unes el concepto de año con el concepto de fuego, eso se lee en agua chumorpili o atado de 52 años. Interesante. Frank, nos preguntan si va a haber otra sesión de vasos mayas. O si no, continuamos con otras especies para la siguiente emisión. La siguiente es tratar más vasijas, pero no propiamente los vasos, sino otras vasijas como los platos y otro tipo de vasijas mayas. Y también a ver si da tiempo a ver los vasos ya abiertos con toda su imagen. Pero claro, tendría que escoger unos poquitos para estudiar ya más en detalle el contenido de algunos vasos que ya son códices más bien. Insisto en esa idea, porque a ver si tú mismo, Vicente, por ejemplo, o tu hermano que saben de plástica, unirás a ordenar ya esta información como un libro. Sí. ¿Ves? Es muy interesante. Sí, sí, vaya que hay mucho material por clasificar y por también difundir. Y justamente se ha creado este espacio, este arte de Anagua, con la intención de propiciar en primera instancia el interés y también conocer, ¿no? Porque muchas veces estos materiales no están tan accesibles, ¿no? Ahora gracias a estas tecnologías se pueden ingresar, ¿no? Por ejemplo, al FAMSI, F-A-M-S-I. O sea, si lo googlean, pues pueden llegar a conocer parte de estas piezas, ¿no? Como la colección Kerr que nos has mostrado durante esta primera emisión, ¿no? Sí, la verdad, mi gratitud y todos deberíamos estar agradecidos con estas personas que dedican su tiempo a investigar y a sacar piezas y a exponerlas. Y también eso nos compromete a estudiar esas piezas. No es solo saber que existen, sino es el compromiso de saber qué representan y qué mensaje tienen y en qué sentido puede ser práctico este mensaje en la actualidad. Lo digo por lo siguiente, estas piezas son parte invaluable de las raíces. Y entonces, ¿no tiene sentido reducir las raíces de México a un poco de folclore, un poquito de danza, unas cuantas oraciones? No, 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 no. Las raíces de México van mucho más allá. Y ya en este momento, con Internet y con el esfuerzo que han hecho personas para rescatar estas piezas, no hay pretextos para desconocerlas, ¿comprendes? Sí, exacto. Sí, muy bien. En Ustream agradecemos también los comentarios de Loara Lovas, de Blankis, de Zetsketimora, también de Verpun Prensa, y bueno, también a quien nos ha seguido a través de las redes sociales, en el canal Toltecayotl, Frank, como siempre, pues muchas gracias por esta emisión tan interesante, que ya nos quedamos picados y esperamos continuar. La cita será el martes siguiente, ¿verdad? Sí, el martes nos vemos entonces a la misma hora. Gracias a todo lo que tuvieron acá. Y pues cualquier cosa que quieran comentar, aportar o preguntar, adelante, porque en el resto de la semana pueden seguir comentando a través de esta misma clase y ya después respondemos las preguntas el martes que viene. Muy bien. Los esperamos con sus comentarios, preguntas y a seguir a través de las emisiones de canal Toltecayotl. Bueno, pues muchas gracias Frank, que tengas muy buena noche. Cómo no, gracias. Y esperamos contar con su presencia, gracias por su compañía y hasta la próxima. Adiós.